El colegio comprometido con la constante actualización en temas financieros llevó a cabo el 12 de marzo el curso llamado Impacto Financiero de los Arrendamientos, bajo la coordinación de la Comisión de Contraloría Financiera del Colegio. Con el objetivo de conocer los cambios generados tras la implementación de la NIF D5, se explicaron los antecedentes de esta norma, así como los puntos más relevantes a un año de su implementación. Si tenemos un bien, si tenemos un precio por arrendamiento, nosotros sabemos en qué vamos a utilizar ese bien. Es decir, si tenemos una maquinaria y esa maquinaria, yo decido cuántos productos elaboro a esa maquinaria, quién la tiene que operar, si la tengo que parar en algún momento. Si yo soy el que decido todas esas características del bien, si el bien ya está a tu disposición y tú eres el que decides qué es lo que haces, aunque tengas un contrato que diga que es un servicio, la tienes que evaluarlo como si fuera un arrendamiento y no como un servicio. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los contratos y los conceptos que tenemos dentro de los contratos. A lo largo del evento se presentaron algunos casos prácticos y se resolvieron diversos cuestionamientos realizados por los asistentes.